Vamos a explicar la división de números con una cifra. Por ejemplo, 37 entre 4. Lo primero que tienes que hacer es mirar si este cabe entre este. ¿3 cabe entre 4? No, porque es más pequeño. Entonces tienes que coger los dos. Y ahora tienes que ir a buscar en la tabla del 4 un número que se acerque a 37 pero sin pasarse. Y el número que más se acerca es el 9. 9 por 4 es 36. Y ahora tienes que restar 37 menos 36 y te queda... De 36 a 37 ¿cuánto va? 1. Pues esto es el cociente y esto es el resto. Todas las divisiones se pueden comprobar. Todas, todas. Para comprobarlas tienes que multiplicar el cociente por el divisor. 9 por 4 es 36. Y sumarle el resto. Y eso te tiene que dar... El dividendo. ¿Vale? Ahora, ¿y cuando no cabe? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, 59 entre 4. ¿5 cabe a 4? Sí, porque es más grande. Entonces divide 5 entre 4. ¿A cuánto cabe? A 1, ¿no? 1 por 4, 4 hasta 5. Y bajas el siguiente número. 19. Y ahora tienes que hacer lo mismo con el 19 y con el 4. El 1 no cabe entre 4. El 19, sí. ¿A cuánto cabe? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Me pasé. 4 por 5, 20. Me he pasado. Tengo que coger el anterior. Que es el 4. 4 por 4, 16. Hasta 19, 3. Y ahora la voy a comprobar. Voy a hacer 14 por 4. 4 por 4, 16. Me llevo una. 4 por 1, 4. Y una, 5. Y le sumo 3, que es el resto. Y efectivamente me da el dividendo que es 59. ¿Tengo superpoder o no? No, no. Ya estamos. No, no.